Gracias por la posibilidad de compartir esta experiencia con todos ustedes. Forzosamente, el punto de vista que voy a exponer, pues tenemos que bajar a lo estrictamente personal, aunque debo decir que la visión que expondré ha sido fruto de también discusión con otros investigadores que se hallan en el mismo programa de intensificación. Cuando hablé con el doctor Ricardo Pujol, pues me pidió también que presentase mis vicisitudes personales hasta llegar al punto de disfrutar de este contrato de intensificación. Y aunque no tenga nada específicamente notorio, he pensado en reseñar que el tiempo que transcurre desde la finalización de la formación de la especialidad hasta el inicio del programa de intensificación, que en este caso además coincide con los 25 años de trayectoria de los hospitales de Lix, curiosamente, pues es largo, supone una inversión importante no solo de la persona que se dedica, sino de la sociedad en la formación de esta persona y, por lo tanto, parece muy lógico que existan mecanismos para que haya un retorno de toda esta inversión a la comunidad. Podría hablarse de una dicotomía en la visión más o menos tradicional que ha habido en los hospitales de Lix entre clínicos e investigadores y que, en cierto modo, reflejaba una desconexión entre lo que sería el sistema de I más D en salud y el propio sistema de salud. Puede hacerse un análisis de los motivos. Como digo, mi propia trayectoria y la de los otros investigadores con quien hemos comentado, pues la mayoría estamos por encima de los 40 años y, por tanto, hemos tenido una visión de esta fase pre-intensificación bastante dilatada, en la cual puede notarse un peso relativamente bajo de la opción de investigación en las fases de enseñanza tanto pregraduado como posgraduado o durante la época MIR, un poco a diferencia de los planteamientos que hemos escuchado hoy de otros países de Europa y, probablemente, del que se está empezando a implementar también aquí. Ha habido una progresiva profesionalización de la investigación que, en cierto modo, ha retraído al clínico estándar a la hora de dedicarse en serio a la investigación y, por supuesto, han habido unos cambios seculares desde la investigación de pequeño ámbito con pocos pacientes que, tal vez, hace 20 años se podía hacer frente a la actual con mucha más implicación de los investigadores básicos incluso en sanidad y con proyectos de gran envergadura que son, a veces, difíciles de asumir dentro de lo que sería la estructura de un servicio asistencial. Por lo tanto, surge la pregunta de hasta qué punto tienen que investigar los médicos asistenciales dadas estos cambios. Sin embargo, es obvio que hay muchas respuestas que apoyarían que la respuesta es un sí rotundo. Por supuesto, la asistencia de calidad se basa en aumentar el conocimiento. Probablemente ha habido un cambio desde el médico diagnosticador o etiquetador de esta época que estamos hablando, tal vez hace 20 años, hacia una mayor necesidad de conocer la fisiopatología de las enfermedades y esto es algo consustancial a los hospitales universitarios. La investigación es mucho más centrada en el paciente, por supuesto, en estos entornos y, además, la famosa traslacionalidad es casi inherente. No es, por supuesto, una consecuencia necesaria de que una investigación efectuada por clínicos sea traslacional, pero, obviamente, el tipo de preguntas que responde tienen importancia en la práctica. Ha habido, por supuesto, ciertos problemas en la percepción hacia los investigadores asistenciales, pero este es un panorama cambiante. Creo que una prueba es la reunión de hoy y los programas a los que nos estamos refiriendo. Siempre ha habido la consideración de que el médico del hospital universitario o el personal sanitario podía tener un porcentaje de tiempo de dedicación a investigación que, ciertamente, ha sido difícil de mantener a lo largo de los años dentro de lo que era la estructura clásica. El impacto en la carrera profesional puede considerarse que hasta ahora ha sido relativamente bajo, de manera que la eficiencia investigadora no siempre repercutía en la actividad asistencial, en una reducción, en una mayor consideración. Incluso por parte del propio personal sanitario. Y esto es una percepción que, curiosamente, comparten también los demás intensificados, por así decirlo, en que muchas veces se considera un privilegio investigar. Incluso que, a veces, hay una percepción de que la investigación liderada por clínicos, el valor, y esto estoy hablando siempre desde la perspectiva histórica, pues se ponía un poco en duda. Para investigar ya están los básicos. Bien, digamos que en la era preintensificación, que sería, evidentemente, toda la anterior, tenemos una situación, por tanto, con unas soluciones de voluntarismo, en gran parte. En un tono un poco humorístico podemos hablar de la protointensificación, que sería que ya podríamos llamar autointensificación a partir de las cuatro de la tarde y los sábados y domingos. Y, incluso, también se daba la paradoja de los EJCs, ¿no? Necesitas tener una dedicación de jornada completa a investigación para poder pedir un proyecto y, al mismo tiempo, tienes que cumplir tus obligaciones asistenciales o, ahora, para poder estar intensificado, pues debes tener un proyecto. Si tienes un proyecto, ¿cómo puedes estar 40 horas? Es decir, es un poco una paradoja. También había una repercusión, a veces, negativa en la tarea del equipo asistencial. De manera que la solución a este problema, que era, muchas veces, el talante del jefe de servicio, afortunadamente, pues muchos de los que estamos aquí hemos tenido suerte en este sentido y podríamos hablar de intensificaciones también en un tono más relajado, constitutiva, en aquellos grupos que ya pudieron disfrutar de investigadores a tiempo completo, pues hace 10 o 15 años. Este binomio de asistencia e investigación, pues, por tanto, ha habido una cierta polarización, creo, en los hospitales que han tenido centros de investigación asociados y, no sé, tal vez un reflejo podría ser incluso la composición de la audiencia hoy aquí en esta sesión. Y, pues, se ha podido considerar el clínico asistencial puro, el investigador clínico y el básico. Probablemente, creo que estos roles no son tan estancos y que, probablemente, hay todo un espectro. Todo el mundo debería participar en la investigación de alguna manera y, por tanto, ha de ser multidisciplinaria. Pero, dentro de este panorama, lo que sería el equivalente del MD-PhD, que es una figura relativamente rara hasta ahora en nuestros hospitales, pues, puede tener un papel vertebrador importante. Bueno, se necesitaban soluciones. No volveré a insistir en el programa de I3, pues, es una solución o una vía de solución importante para este problema. Creo que los criterios de evaluación los hemos querido discutir con otros colegas que están en este plan. Y, por supuesto, es fundamental ser investigador principal de un proyecto vigente. Y esto, pues, nos lleva de nuevo al tema de la dedicación exclusiva o no. Y la valoración de la actividad asistencial también se valora como algo importante. Es decir, que realmente no se trata de intensificar a investigadores que ya tienen una dedicación básica en un porcentaje muy elevado, sino de aquellos que, habiendo mostrado interés por la investigación, pues, siguen con una carga asistencial que supera el 50% de su jornada. Bueno, a partir de aquí, pues, es un poco el recabar la opinión de este pequeño grupo y, más particularmente, la mía. Yo creo que hay unas ventajas muy obvias del plan. Pues, por supuesto, la disminución de la carga asistencial, sin que repercuta en el equipo asistencial. Permite una contratación mejor de la que muchas veces se está haciendo en la mayoría de centros de personal que tiene. Un interés genuino en continuar formándose. O bien lo que sería la figura del especialista joven que quiere incorporarse a un grupo y hacer una subespecialidad. Al mismo tiempo, supone, por primera vez, un reconocimiento a aquellos clínicos que, pues, con este esfuerzo han conseguido una trayectoria, tienen una cierta trayectoria investigadora. También otra de las ventajas, que, bueno, cuando hablábamos antes de procesos de solicitud, pues, que se ha mencionado, es que es tremendamente simple el proceso de solicitud y esto también es de agradecer. Hay también algunas limitaciones que han señalado, que, bueno, que hemos podido, al menos, intuir. Se ha hablado ya de la continuidad. La opinión es que debería asegurarse, al menos, durante tres años, tal vez cinco. Hay una cierta incertidumbre respecto de las renovaciones, que luego comentaré un poco más. Por supuesto, es un programa que es difícil que se pueda implantar de forma masiva, aunque solo sea por un tema de recursos. Y que entra un poco en… Esto estaría en relación con el desarrollo de la carrera profesional del investigador sanitario. Hay dificultades en la contratación. Ya se ha comentado que encontrar un especialista con la formación adecuada, ofreciéndole algo transitorio durante un año y, además, a tiempo parcial, pues, presenta un problema realmente. Y eso es compartido por todos los grupos a los que se ha preguntado. Ha habido un comentario también de que el investigador implicado directamente tiene cierta dificultad para acceder a la información de renovación, etcétera. Siempre es a través de las fundaciones e institutos. Como tal, lo hemos querido reflejar. Y luego, por último, por supuesto, cuál es la perspectiva de hacer un nuevo planteamiento laboral o profesional que puede tener un fin a un año vista o, con suerte, a dos o tres años vista y que ocurre después de la desintensificación. En nuestro caso, hay seis investigadores clínicos que han estado adscritos al programa en sus diferentes años y, ciertamente, pues, aquellos que han solicitado la renovación y que han tenido proyecto, pues, por ahora, en nuestro caso, han sido renovados en todos los casos. De manera que, a pesar de la preocupación por la renovación, podríamos decir que, en términos concretos, no se ha producido en nuestro centro. Finalmente, ha habido algunas sugerencias sobre qué mejoras o qué demandas podrían hacer los investigadores de mejora. Una posibilidad para evitar estos problemas logísticos a la hora de las renovaciones sería, tal vez, sincronizar las solicitudes del plan de intensificación con las primeras anualidades de los programas de investigación, de manera que fuese mucho más sencillo poder, al menos, cubrir periodos de tres años, que serían aquellos durante los cuales el investigador intensificado estaría disfrutando con seguridad de financiación de una agencia pública. También, otra sugerencia podría ser completar o complementar, por parte de la institución beneficiaria, el contrato del médico especialista, que va a sustituir al investigador hasta las 40 horas para facilitar esta incorporación. Y, por supuesto, desde aquí también solicitar que, si hay una implicación del Instituto Catalán de la Salud y el establecimiento de programas de más largo recorrido, probablemente redundará en un éxito más certero de estos profesionales. Bueno, muchas gracias. Gracias.